Hola, ¿cómo están? Muy bien una vez más al canal de videos. Hoy les voy a empezar a hacer este delicioso pastelito que va por acá, que es la técnica que yo hago para hacer mis pasteles marmolados. Este pajarito de verdad lo voy a tener que titular porque no me dejan grabar videos. Bueno, espero que disfruten muchísimo esta preparación. Al final del video les voy a estar dejando la receta de esta preparación porque esta preparación ya la habíamos hecho anteriormente. Lo que quería era hacer es buscarle la manera en como yo lo preparo. Yo lo preparo como un pastel de 5 cebras para que me pueda quedar así. Espero le guste demasiado, la decoración fue algo sencilla, muy bonita, muy fácil de hacer. Así que bueno, gracias por acompañarme, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación para que seas el primero en ver cualquiera de mis videos. Así que bueno, no quiero mucho más. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar la manera más fácil de cómo yo preparo mi pastel marmolado. Esta receta ya está en el canal, sin embargo, al final del video les voy a dejar el video para que vayan y lo puedan disfrutar. Los ingredientes que yo uso es, obviamente, harina, azúcar, huevo, leche o agua. Vamos a hacer este video un poco rápido porque lo que quiero es que vean la técnica de cómo se hace el pastel cebra, que es un pastel marmolado. Así que bueno, vamos a comenzar con la preparación del día de hoy. Lo que vamos a hacer es batir las claras a punto de nieve con la mitad del azúcar a máxima velocidad. Vamos a empezar con la preparación del azúcar. En otro recipiente vamos a mezclar las amarillas con el resto del azúcar y vamos a agregar la harina de trigo y la leche. Tiene que quedar una crema así. Ahora vamos con casi casi el paso final, ya van a ver. Vamos a incorporar la mezcla amarilla con la mezcla de las claras con batidor de mano con movimientos envolventes. Comencemos. Bueno, este es el paso casi casi que final. Ustedes lo pueden dejar así si la quieren una torta de vainilla, pero yo la voy a hacer marmolada con chocolate. Entonces en el recipiente que ya teníamos las amarillas, voy a agregar una parte de esta mezcla. Una tercera parte más o menos. Todo depende de la cantidad de chocolate que ustedes le quieran agregar a su preparación. Yo acá tengo chocolate ya derretido con mantequilla y se lo voy a agregar a esa preparación. El chocolate tiene que estar frío, o sea, tiene que estar temperado, no puede estar caliente. Por eso es que yo esto lo hago de primero. El chocolate con la margarina. Recuerden que al final del video les voy a estar dejando el enlace de esta receta para que puedan ver como tal la preparación. Vamos a hacer el mismo procedimiento con movimientos envolventes. Hasta que esté todo bien integrado. Comenzamos la preparación del pastel cebra. Este molde es aproximadamente de 22 centímetros de diámetro. Y lo que vamos a hacer para este pastel es básicamente colocar una capa de mezcla de vainilla. Este yo lo voy a querer que tenga más chocolate, porque acá a las personas les gusta más el chocolate, entonces para que no se pierda. Y le vamos a colocar en el centro una parte de chocolate. Y así vamos a ir haciendo hasta completar. Vamos a colocar en el centro otra parte de vainilla. Y otra parte de chocolate. Así hasta completar toda la mezcla. Vamos a hacerlo de una manera más rápida. Una vez completado todo el procedimiento, lo vamos a llevar al horno a 160 grados centígrados, alrededor de 45 minutos. Así que esperemos ver el resultado. Hola. Bueno, aquí quedó el pastel. Miren cómo quedó. Quedó súper lindo. Yo lo voy a decorar como siempre con chocolate, porque es como que lo que a toda la gente le gusta y ni siquiera se queja. Entonces, bueno, como siempre yo utilizo un ganache de chocolate que está en el canal. Al final del video les voy a dejar el video para que vayan y lo vean. Así que vamos a empezar a decorar este pastel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!